La biblioteca universitaria ¿Qué se siente estando en este puesto tan hermoso, por una parte, de tanta responsabilidad, por otra? Y después de haber tenido detrás de ti, por lo menos de los que yo conozco, puesto que yo soy ya muy mayor, como directora de la biblioteca a personas como Don Andrés Ovejano, al cual tú evidentemente no conociste porque eres muy joven, Meli o María Carmen Fernández Villamid, Carmen Aparicio, Lourdes Covacho, con las últimas, claro, no solamente las conociste, sino que has trabajado con ellas. ¿Qué se siente uno estar en esa cadena? Antes de Ovejano abría a alguien, yo no lo conozco, a él sí lo conocía y era un ser entrañable y estupendo. ¿Qué se siente? Pues lo primero de todo, un agradecimiento a la institución, porque yo empecé a trabajar con 23 años en la biblioteca universitaria y son 27 años en los que la universidad y la biblioteca me lo han dado todo. O sea, me han hecho un profesional, me han enseñado idiomas, me han enseñado calidad, me han enseñado tanto que yo siempre he huido de este tipo de puestos porque a mí me gusta el trabajo técnico, me gusta el trabajo directo con el usuario y entonces la gestión no es algo con lo que yo disfrute o con lo que yo sea una persona especialmente proclive. Pero claro, llegó un momento en que la universidad te ha dado tanto, la biblioteca te ha dado tanto que te sale el intentar devolverlo, aunque no sea lo que yo hubiera elegido en este momento. Y eso es lo que sale y lo que siento. Pues creo que la universidad, por lo que yo te conozco, sabía en quién invertía. Si invirtió mucho en ti durante muchos años, creo que bien. Y lo segundo, creo que también es una maravilla. Personas preparadas y que no quieran puestos son las que deberían estar en los puestos. Esa es mi sentencia de anciana. Creo que estamos también en buenas manos, hemos estado siempre. Pues, claro, como director que eres y como persona tan ligada durante tanto tiempo y que además has estado en sitios de los que puedes decir muchas cosas, pues te voy a preguntar cosas técnicas sobre todo. Te voy a preguntar muchísimo más que a los demás. Y quizá como eres el presente, también el futuro, por supuesto, me gustaría que me contases y contases exactamente cómo se organiza la biblioteca, nada menos, y cuál es su relación con la comunidad universitaria. Evidentemente la biblioteca está en la universidad y para la universidad, y sucede la universidad. O sea, un poco. Claro, yo te puedo contar cómo se ha organizado, cómo está organizada. Y cómo quieres que se organice. Y cómo quieres que se organice luego. En un momento en que estamos en una encrucijada en que esto hay que cambiarlo, que tiene que cambiar. Seguro. O sea, es una cosa tremenda. No, no, es estupendo. Claro, la biblioteca siempre había estado organizada como unida a centros, a los centros. Cada centro tenía su biblioteca. Luego estaba clarísimo que hacía falta una mayor coordinación. Entonces se crearon los... Bueno, primero como cada departamento, entonces, llamados seminarios. Digo, entonces, en los años que yo estudié, 60, 65, que yo fui profesora, 65 hasta... O sea, que así. Efectivamente. Pero vamos, después ya. Estaba en las bibliotecas de departamento. Exactamente. Que, hombre, también había una labor de coordinación dentro de lo que era la biblioteca de centros, mucha comunicación con la biblioteca de centros, y los bibliotecados lo entendíamos como que era una biblioteca. Aunque, bueno, todavía ocurre, ¿no? Que todavía hay sitios en donde hay bibliotecas de departamento, porque no puede ser de otra manera, porque no hay espacio físico, por la organización, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, perdona... Pero un poco la unidad básica era la biblioteca de centros, y poco a poco se vio que hacía falta crear unos servicios centrales, que se trabajara de la misma manera en todos, que se dieran unos servicios homogéneos en todo, y entonces ahí se empezó a crear los servicios centrales, se creó la biblioteca general, que ese fue el trabajo grande de Carmen Aparicio. Sí, sí. Carmen Aparicio tuvo un... Bueno, a mí me impresionó mucho, porque fue la primera directora, y a mí es quien me ha enseñado, pues, prácticamente todo. Y lo que... El vicerector entonces era Pueyes, ¿no? Era Pueyes, efectivamente. Luego fue Ernesto Martín, bueno, yo he pasado con varios vicerectores. Sí, eran magníficos vicerectores. Efectivamente. Ellos y todos, antes hemos nombrado a otros, otras veces, sí, sí. Y, claro, llegó un momento en que se puso en marcha la biblioteca general, y en todo ese proceso, al mismo tiempo, vino la automatización de la biblioteca universitaria, que fue con Carmen Aparicio, en lo que yo tuve la suerte de colaborar, y fue una cosa, fue un cambio impresionante, ¿no?, de tener los ficheritos en todos sitios, un catálogo colectivo, que aquello era tremendo consultarlo, a empezar a tener un catálogo automatizado y que se podía consultar por internet. Bueno, pues ahora está claro que tiene que venir otra revolución, tiene que venir otra revolución. Ahora mismo, y lo mejor es verlo en cifras, o sea, vamos a ver, las consultas al catálogo de la biblioteca, desde 2007 y aquí, que es donde tenemos estadísticas más fiables y mejor organizadas, ha subido un 40%. Las consultas a la web han subido un 50%. Las consultas a las revistas electrónicas y bases de datos han subido un 200%. Las consultas a los recursos electrónicos propios, elaborados por la Universidad de Murcia, han subido, es que no sé cuánto es, es una barbaridad, o sea, teníamos en el 2007 unos 183.000 consultas y ahora tenemos 3.600.000, yo no sé eso cuánto es. Eso ya son muchos, como en dinero es muchísimo. Es una barbaridad, ¿no? O sea, que hay un cambio tremendo en cuanto a que el uso de la información electrónica es exponencial, pero eso no quiere decir que lo que es la biblioteca presencial esté bajando tampoco. No, claro que no. Porque, por ejemplo, el tema del préstamo, que todo el mundo decimos, sí, el préstamo a domicilio, que es el servicio estrella de la biblioteca de toda la vida, pues siempre decimos, bueno, eso está cayendo, pero no está cayendo tanto. O sea, estábamos hablando de que en el 2007 teníamos unos 150.000 préstamos y ahora tenemos 144.000, o sea, que cae, pero no cae tanto. Y los alumnos siguen yendo a la biblioteca, sigue habiendo una cantidad de servicios presenciales tremenda. Por ejemplo, ahora ven cada vez más la biblioteca como un lugar para trabajar. Antes era un lugar más de estudiar, apuntes. Hay otras titulaciones en las que era muy importante el libro, pero en otras era un poco frustrante ver a la gente con apuntes, con apuntes, con apuntes. Y ahora es un lugar de trabajo, las cabinas de trabajo en grupo también han subido muchísimo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay… Pues que… Hay que adaptarse, ¿eh? Hay que adaptarse, pero cómo los adaptamos, porque no se trata de cerrar puntos de servicio que se siguen utilizando. No se trata de contratar más gente porque no se puede, pero hay una labor ingente que es necesaria de organización de recursos electrónicos, de difusión, de formación en competencias informacionales. Los alumnos necesitan saber cuándo necesiten información, dónde encontrarla, distinguirla información seria de la que no lo es, saber presentarla, saber utilizarla éticamente, saber qué es copiar y pegar, saber citar. O sea, hay una serie de cosas que… Sí, 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 pues hay… Hay tarea, ¿eh? Es emocionante el momento en el que estamos. Y esto es alto a que los recursos electrónicos se han crecido de esa manera. Eso se lo apuntó a Lourdes Covacho, porque ha sido la persona que llegó. O sea, tiene una visión estratégica impresionante. O sea, ella veía diez años más allá. Cuando nosotros nos estábamos preocupando por nuestros problemas del día a día, ella estaba mirando diez años más allá. Y el que estemos así, pues desde luego que el milito se vea y hay que agradecérselo. Que la cadena continúa y que unos ven más y que tú ahora mismo estás viendo, pues para… también para otros años y para después. Eso está bien. Estar así. Y, claro, la relación con la comunidad universitaria yo creo que es fenomenal. Fenomenal. Fenomenal, como siempre. Primero porque todos los que han hablado y seguirán hablando, pues hablan de la calidad humana del personal de la biblioteca. Y eso facilita mucho que la relación, porque en el fondo somos personas. Es verdad. Y uno puede ofrecer ficheros y fichas y libros electrónicos e índices, pero al final detrás está una persona. Y eso lo vemos en las encuestas a los usuarios que tenemos. Que siempre los aspectos que peor valorados están son los que dependen del dinero. Sí. Por ejemplo, la bibliografía recomendada tenemos un 72 y pico por ciento solamente de presencia en la biblioteca de la bibliografía recomendada. Que no quiere decir que haya del 72 por ciento de la bibliografía recomendada haya ejemplares suficientes para todos los alumnos. No, no. Decimos que al menos haya un ejemplar. Solo del 72. ¿Y eso de qué depende? Pues del dinero. Y, sin embargo, todo lo que es servicio directo de la biblioteca está muy bien valorado. O sea, que lo que vemos es que, bueno, pues modéstia aparte, que lo que depende de la persona Sí, ciertamente. Que lo que peor está es lo que depende del cochino dinero. Sí, no, no, sí, es verdad. Sí, pues nada, a buscar dinero y a saberlo distribuir. Que también a veces tenemos que pensar mucho. Hay veces que gastamos a lo mejor en un libro que luego sí que es interesantísimo, pero no es el más rentable y hay que quizá prescindir de nuestros gustos particulares a veces. Bueno, entonces los materiales que podemos encontrar en la biblioteca es evidente que son estos libros maravillosos que tenemos aquí, más libros y, porque los libros lo sabemos, y lo que tú me nos acabas de contar. Bueno, aparte de los recursos electrónicos, que bueno, son sobre todo la estrella, son los paquetes de revistas electrónicas, pero son más de investigación. Sí. Y fíjate, el tema del libro electrónico es algo que se está incorporando con mucha más lentitud que las revistas electrónicas. Fíjate. En las revistas electrónicas en cuatro años pasamos de tener 40 suscripciones de revistas electrónicas a tener 4.000 y ahora tenemos pues casi 30.000 suscripciones de revistas electrónicas. ¿Por qué? Pues más que nada por la desconfianza de los editores con el tema de la copia ilegal, con el tema del pirateo. Ahora mismo cuando un editor nos vende una revista electrónica, ahí no hay problema. Piensa que esa revista la puede descargar todo el mundo mundial de la Universidad de Murcia. Entonces, nos lo cobra de esa manera. Sí, sí, por eso nos lo cobra caro. ¿Sabes de cuánto dinero estamos hablando? Pues de muchísimo, dímelo. Estamos hablando de 1.300.000 euros que se pagaron en el año 2013. Esto es una cosa demencial. Si ellos quieren subir un 10% de los proveedores, significa que son 130.000 euros más. Mucho más. Y claro, esto hay que contenerlo de alguna manera. Entonces, en el tema del libro electrónico, pues como estamos hablando de muchísimos alumnos interesados en un manual, por ejemplo, pues el editor tiene miedo de que algún señor haga un préstamo, lo piratee y lo reparta amorosamente con todos sus compañeros. Hay sistemas que estamos probando, el DRM, el de Adobe, Digital Right Management, todo esto, que esperamos que funcione. Estamos preparando una plataforma de préstamo electrónico de libros que esperamos tenerlo, bueno, si las cosas van muy bien para noviembre-diciembre y a lo mejor para mayor seguridad lo estrenamos en enero de 2015, donde vamos a empezar a prestar. Eso está bien, porque la verdad es que luego un libro, por desgracia, sin pasar por la biblioteca, los editores también tendrían que tenerlo en cuenta. Se puede multiplicar las veces que quieran. Hasta que no haya los valores éticos de que no puedo hacerlo, pues deberían los editores dejarlo. Animarse más, porque estarían en mejores manos que no en manos de particulares, pero bueno, eso tenéis que hacerlo vosotros. Bueno, acabas de hablar en inglés y creo que una vez, me viene a la cabeza, una vez hicisteis un viaje maravilloso a, no sé dónde, de dónde fue, a Londres o a Cambridge. Sí, estuvimos en Norwich, en Manchester y en Londres. Muy bien, para ver qué pasaba con las bibliotecas, porque evidentemente siempre hay que aprender de quién algo sabe, o sabe más o tiene más experiencia. Y entonces quiero que me cuentes un poco ese viaje, hay otra persona que ya ha contado algo, poco. Y también en esa experiencia de, no esa sino en más, que si tú ves un poco esta universidad de provincias, pero esta universidad con otras universidades, no haciendo chauvinismo, pero vamos. A ver, ¿qué pasó en aquel viaje y qué aprendiste? Fue un viaje divertido e instructivo, las dos cosas. Dulce e tuti, le diría el clásico, dulce, agradable y muy útil. Pues sí, fui con Carmen Aparicio, que era por entonces la directora de la Biblioteca Universitaria, y con Abraham Esteve, que era el coordinador de bibliotecas. Y la idea es que visitar, lo primero, la biblioteca de la universidad, en donde había trabajado el entonces vicerector de investigación, que era Pedro Buendía. Molina Buendía. Molina Buendía. Y luego la biblioteca de la Universidad de Manchester y la de la Metropolitan University of London, creo que era. Entonces, claro, aquello fue muy impresionante porque ellos siempre han ido en el tema de bibliotecas muy avanzados, muy avanzados. O sea, tienen una visión. No, tienen más años. Tienen más años de oficio y eso se nota. Entonces, pues ahí aprendimos cosas sobre edificios, sobre cómo distribuir los servicios, los fondos. Vimos que el usuario convivía mucho con los fondos, convivía mucho con el bibliotecario. Vimos maneras de comunicarnos con los usuarios, maneras de poner la información en Internet. Lo que ahora llamamos Discovery Tools, herramientas de descubrimiento, ellos ya las estaban utilizando entonces. Ellos los llamaban Toolkits, en donde ponían en una herramienta, ponían todos los recursos electrónicos para que el usuario los pudiera consultar de una vez. Eso fue algo que a nosotros nos impresionó y que teníamos claro que teníamos que ir por ahí. Entonces fue un viaje que aparte nos tomamos las cervezas en los parques por la noche y lo usamos muy bien. Pero vamos, aprendiste y de tal manera que podrías decir que no hay gran diferencia ahora mismo en lo que se hace en Murcia que en lo que se puede hacer en una universidad. Cada vez las diferencias son menores. Cada vez son menores. Cada vez son menores porque hay una cosa que los bibliotecaros hacemos mucho que es la cooperación. O sea, nosotros cooperamos mucho, trabajamos mucho en red y eso hace que las bibliotecas que más pueden tiren de las menos potentes, nos encuadran en redes, en grupos de trabajo, en grupos de compra y eso hace que todos avancemos mucho más que cuando andamos más separados. Lo que es cierto es que hoy aquí en esta universidad cualquier alumno, cualquier profesor con los medios de que disponemos puede hacer muchas cosas. O sea, le faltará algo pero no era como antes que es que no había nada y tenías que irte y cuando te ibas y venías y no había esto. O sea, que se puede acceder prácticamente a todo lo que hay a través de vuestras bibliotecas. Y si no, lo traen porque una de las cosas creo que de las que estaréis o estaremos todos orgullosos es de los servicios de préstamos interbibliotecarios y esos servicios magníficos también. A ver, cuéntame un poco esos servicios que desde luego mi experiencia es buena. Sí, el servicio de préstamos interbibliotecarios es fundamental, sobre todo en un momento en el que hay que cancelar algunas suscripciones. Bueno, una de las facilidades que tienen los recursos electrónicos es que podemos contar los usos de una manera súper clarísima y súper... Claro. Sabemos perfectamente las revistas, cuánto cuesta un uso de una revista. Entonces hay un momento en que tenemos que decir, bueno, pues si la revista cuesta más de X euros, esa revista no se puede seguir suscribiendo. Y eso hace que, digamos, bueno, pues de esos títulos que quitamos, la biblioteca se encarga del préstamo interbibliotecario. Cada vez que un usuario necesite un ejemplar de una revista, un artículo o un libro de este tipo de cosas, pues nosotros lo pedimos a la biblioteca. A la que sea. A la que sea. Y tenemos ahí un indicador que es el número de documentos recibidos por préstamo interbibliotecario en menos de seis días desde que se hace la edición. Qué rapidísimo, qué rapidísimo. Y eso está creciendo cada año, o sea, llevamos creciendo desde cuando empezamos a contarlo, eran un 60% los documentos que llegaban en menos de seis días y ahora estamos cercanos al 90%. O sea, cada vez se está trabajando más rápido y, bueno, hoy tenemos una profesional que es Lola García Cerdán, que es fantástica, es una persona que trabaja como una máquina y tiene ahí trabajando con ella ARME. Sí, ARME, no, no, es que trae un manuscrito de la Biblioteca Nacional en tres días, es que en tres días te llega. Es un servicio estupendo. Es una mala, todos los servicios, o sea, hablamos de ese porque si empezásemos a hablar de todos los servicios no acabaríamos absolutamente nunca. Estos son, tenéis todo también, aquí me gustaría saber, en cuanto a las consultas, qué predominan las consultas que hacen los usuarios, la histórica, bibliográfica, qué consultas se han tenido. Dice un compañero mío de la Biblioteca Nebriza que lo que más preguntan es dónde está el servicio. ¿El servicio D? Tendría que preguntar, ¿el servicio D? Eso era una broma, pero... Sí, eso se realiza hoy uno de estos. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pero lo que es cierto es que la relación con las personas es grande y también quería saber, por aquello de números, ¿cuántas personas trabajáis en la biblioteca? Sí, bueno. Todo, ¿eh? Sí, ahora mismo. Más o menos, si no hace falta que te lo sepas todo. Sí, pues ahora mismo en plantilla estaremos como unas 94, 95 personas. Luego hay cinco jubilaciones sin cubrir, de las cuales hay dos que se están cubriendo de manera temporal, que les renuevan el contrato por tres meses, por cuatro meses y tenemos que estar ahí, por favor, son fundamentales. Aquí no se puede jubilar nadie. Aquí hay cinco más, pero no las hay. Y luego trabajamos con personas con prácticas extracurriculares, que el COIE saca unas becas que nosotros necesitamos, pues sobre todo para el trabajo de lo que estáis viendo aquí alrededor, del fondo antiguo. Claro, es que falta mucho que hacer. El Banco de Santander, que financia la Universidad de Murcia, una de las prioridades de esa financiación es la digitalización y la difusión del fondo histórico de la colección histórica de la universidad. Entonces, para llevar a cabo mejor ese tipo de cosas… Hablaba yo antes con el vicerrector y quiero que te parece que lo digas y te parece que tanto como digitalizar todos los libros, que muchos de ellos están digitalizados desde otras universidades, sobre todo la Complutense, que verdaderamente ha ido adelante o ha tenido más suerte. O sea, los libros digitalizar las páginas en las que haya algo, la portada, la asignatura y aquellas páginas en las que haya una nota, un añadido, que de quién fue. Porque hacerlo todo lo veo yo imposible y de todas maneras también lo veo casi caro. Yo no tendría que opinar yo, puesto que nada más que pregunto. Madre mía, ¿quién mejor que tú? Pero no, pero que si una edición, no un ejemplar, una edición está ya en Google o en la biblioteca, en Valdecilla, pues en cambio sí que interesa saber este libro, porque hay muchos que están todos los nombres de las personas de los que fueron, los colegios, monasterios, donde estuviesen, y a veces muchas marcas ahí al lado que ahora mismo a lo mejor no sabemos de quiénes son, pero algún día alguien descubre de quiénes son, ¿ya? Eso sería más barato y sería tener todo el fondo digitalizado. Ahí está el trabajo fundamental que empezó María Dolores Lacal, Molly, y que ahora mismo es María Dolores Montesinos que nos lleva a cabo, que es elegir lo que es fundamental y es urgente digitalizar. Y lo que tiene algo para la historia, que a lo mejor no es para la historia reciente, porque a nosotros no nos importa, pero en cambio sí dentro de poco. Entonces ellos revisan los repertorios, ven los libros, qué importancia tienen, hay algunos que hay aquí que a lo mejor hay dos ejemplares en todo el mundo, incluso uno, esos son los que hay que hacerlos, pero luego a la hora de iniciarlos... Ese fue, antes yo hablaba de cómo a mí, a una parte de mi investigación me llevó el encuentro con un ejemplar de una edición de Persio, que no estaba ni siquiera catalogada, porque estaba en una edición fastidia, estaba al lado de otro. Y ese nada más que está aquí, nada más. Bueno, que sabéis que está digitalizado. Pero luego a la hora de los libros limpiarlos y se hace un mantenimiento periódico de los libros, se descubren cosas como la que tú has dicho. Claro, entonces eso es interesantísimo. Y entonces, bueno, una pregunta que es absolutamente innecesaria, ¿qué piensas de las nuevas tecnologías aplicadas a la biblioteca? Vamos, que son una maravilla, ¿no? Sí, pero yo cuando era más joven estaba más impresionado con ellas que ahora. Y ahora me parezco más a mi madre que decía que eran los demonios, pues me voy haciendo viejo y me va pasando un poco como le pasaba a mi madre, que le daban un poco de miedo. A mí me da un poco de miedo en el sentido de que estamos tan controladísimos por los usos que hacemos de los servicios electrónicos, que me parece algo que de vez en cuando había que pararse a pensar y decir, vamos a ver, estoy instalando una aplicación en mi teléfono móvil que me permite leer libros electrónicos, que me permite hacer concursas y a la hora de instalarlo estoy dando permiso para que entren archivos míos personales. Es una cosa que a mí me parece que efectivamente nos está dando posibilidades que yo no tenía hace 15 años, ni soñaba tenerlas, pero cuidado que a lo mejor estamos pagando un precio un poco caro en cuanto a intimidad, en cuanto a nosotros con respecto a eso. Me alegro que lo piense, yo también lo pienso mucho mayor. Sí, ciertamente todo tiene, nada será gratis. Yo tenía un lema en mi casa que gratis, no gracias. Yo no digo gratis nada, o sea, no, gratis no, gracias. Porque decían OTAN, no, gracias, gratis no, gracias. Gratis no, están utilizando. Pero bueno, cuando uno no tiene nada que ocultar, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Será bueno. Pero utilizarlo sí. Ahora, donde esté un libro también o no. Donde esté el libro de verdad, así, digo de verdad, perdón. Que se pueda tocar, ¿verdad? O todavía tú piensas que un libro está bien o no. Sí, bueno, yo hay cosas que, yo soy devorador de lectura electrónica y leo el libro en papel cuando tengo un momento más relajado, más placentero, sobre todo en vacaciones. En vacaciones. Pero vamos, la verdad es que el libro en papel cada vez lo toco menos, ¿eh? Cada vez lo toco menos. Claro. Y soy una persona que no me da pena. O sea, hay gente que dice, ah, es que se está perdiendo el contacto con el libro, el objeto precioso de ese libro. A mí, a mí. Y yo soy un poco bibliotecario desnaturalizado con eso. Yo entiendo aquellos que cuando era imprenta todavía decían, ¿y por qué hay un manuscrito en el siglo XV y había imprenta? Pues porque había quien podía pagarlo. Pero es que no todos podemos pagarlo. ¿Alguna anécdota? A ver. A ver, alguna anécdota alguna. Son muchos años. Da igual como director, que cuando eras el responsable o director de la Nebrija o cuando era... Llegaste. A lo mejor, quizá, ¿cuándo llegaste? Cuando llegué. Con tus 23 años. Cuando llegué con mis 23 años. Recién cumplidos o a punto de cumplir. Con mi oposición recién aprendida y que no tenía ni idea. Claro. Ni idea. O sea, ni idea. Yo recuerdo que mi primera jefa fue Elena Guillamón. Sí. Y la primera vez que tuve que buscar un libro en el catálogo, pues era un libro que era anglosajón. Y los anglosajones, pues solo tenían un apellido. Y este señor tenía un nombre compuesto. Claro. Y le puse el apellido. Y yo me estuve buscándolo por el segundo nombre. Y le dice, jefa, que el libro no está. No está. Y dice, pues vaya tío me han mandado, que no tiene ni idea de buscarme. Me acuerdo con el cariño que me trató mi jefa, que era un pipio, lo que no tenía ni idea. Y todo lo que me enseñó. Y la vergüenza que pasé aquel día y lo que nos reímos después. Qué risa. Sí, sí, sí. No sé, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Esa es muy buena. ¿Y alguna otra? Ya que para eso es el directo. Pues mira, muchos con usuarios. Con usuarios nos hemos divertido muchísimo. O sea, los usuarios que pedían cosas, es que no me acuerdo ahora mismo de cosas concretas, pero de usuarios que pedían cosas inverosímiles. Es que faltaba, como el chiste aquello del señor que pedía gritos una hamburguesa doble, le dicen que es una biblioteca y lo pide flojito, hamburguesa doble. Pues bueno, nos faltó eso, vaya. Nos faltó eso. Pero bueno, nos enseñaba que confiaban mucho en vosotros. Bueno, ¿la piratería afecta a la biblioteca? Pues parece que la pregunta esta ya casi está contestada. ¿Tú crees o no? Sí, sí, claro. Eso está rico. No solamente, a ver, ponte ético que hace falta. Sí, claro que afecta. Es que no afecta a la biblioteca. Afecta en que el proveedor no confíe en nosotros porque los usuarios pirateamos. Está claro. Y además tenemos una conciencia súper blanda sobre lo que es bueno. Bueno, hay gente que piensa que porque iba a ver al cine la película, pues ya tiene el derecho de copiarla y de repartirla con sus amigos. Es que ya he pagado 6 euros viendo al cine. O sea, eso es algo que tenemos que concienciarnos. Yo creo que hay que hacerlo. Que hay gente que vive de eso. Que hay gente que vive de eso. Que tienen que seguir viviendo. Que hay un montón de puestos de trabajo. Y que nos lo cargamos todo, vaya. Y que nos quejamos de que otros roben. Y dentro de lo pequeño y lo grande hay una cosa de oración. Y entonces que uno, si uno, si dos, si tres, ¿hasta dónde llegamos? ¿Dónde se pone el límite? El libro electrónico no se ha desarrollado más por el miedo fundado a la piratería. Entonces, aquí otra pregunta que quería hacerte es cómo se va a adaptar la biblioteca, el libro electrónico. Creo que la pregunta es fácil. Depende de cómo cambiemos nuestros valores y nuestra manera de actuar. Está claro que tecnológicamente los proveedores se van a calentar la cabeza para conseguir una solución que no ponga en peligro sus recursos y que al mismo tiempo haga que puedan llegar a los usuarios. ¿Sabes qué pasa? Que al principio cuando se empezó a funcionar con el libro electrónico, tú te descargabas el libro electrónico en tu ordenador con sistema operativo Windows y entonces con el Digital Rights Management de Adobe, esa copia quedaba como registrada y tú podías tenerla en seis dispositivos más y cuando el periodo de préstamo se acababa se borraba de todo. Sí, sí, desaparecía. Y si lo comprabas solo podías tenerlo en seis dispositivos. Ahora, sin embargo, como los usuarios, yo les veo que leen en el móvil, o sea que es algo, el tema del móvil, entonces ya para ellos no es tan importante descargarse el libro. Los que somos más antiguos decimos que el libro me lo tengo que descargar. Y eso por lo visto para los usuarios nuevos no es tan importante. Entonces por ahí nos vamos a escapar probablemente porque si el editor te obliga a leer el libro en su plataforma, pues el riesgo de piratería desciende muchísimo. Lo malo es que todos los proveedores quieren que el usuario vaya a su plataforma para fidelizarlo, para tal. Y claro, cuando tenemos una multitud de plataformas impresionantes, al bibliotecario lo que le interesa es que el usuario tenga a todos desde un mismo interfaz, desde una misma plataforma. Y ahí está un poco la dialéctica entre los bibliotecarios, que somos los buenos y que queremos que el conocimiento llegue universalmente a todo el mundo, y los proveedores, que son buenos también porque sin ellos no habría conocimiento. Bueno, de ahí podría hablar de algo que me interesa muchísimo decir. Sí, de verdad, me interesa muchísimo y me muero de decirlo. Es el tema del acceso abierto a la información científica. Porque en todo esto que estamos hablando, en este 1.300.000 euros que pagamos el año pasado de información electrónica, ahí pagamos cosas que han escrito nuestros propios investigadores. Y entonces los investigadores les paga el gobierno por investigar y por escribir. lo publican en las únicas revistas en donde reciben impacto y reconocimiento para poder recibir más dinero para investigar y nosotros tenemos que pagar para leerlo. ¿Y eso? ¿Iba yo a preguntar? ¿Eso? Eso tiene que cambiar. ¿Y eso? Yo iba a preguntar ahora mismo, todas las viernes, después de una trayectoria que has hablado, sobre todo de la última y de la anterior y de tu jefa, maravillosamente, porque han hecho todos, pero ahora mismo hay mucho hecho ya, gracias a Dios, en esta biblioteca, hay logros conseguidos. Ahora mismo, ¿cuál es esa cosa que dices? Hay que hacerlo y esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que están diciendo. En la investigación, desde el punto de vista del alumno y de la docencia, es el libro electrónico. Y desde el punto de vista de la investigación, es el acceso abierto. Vamos a ver. Se trata de que, de la misma manera que el gobierno dice, que la revista que sale en el Journal of Citizen Report de Web of Science, esa revista que sale ahí, resulta que quien ha publicado ahí tiene un valor tremendo, y no hay que darle más dinero para investigar, pues que haya también mecanismos de evaluación de los artículos por pares, por colegas, lo que llaman, por referir, lo que llaman los anglosajones, dentro de las revistas en acceso abierto. Ahora mismo, si tú quieres publicar en una revista en acceso abierto que tenga impacto, tienes que pagar una pasta para poder publicarlo. Cuando nosotros tenemos, ahora mismo tenemos Digitum, el Depósito Digital Institucional de Ose de Murcia, en donde se publica... La diferencia es que a lo de estas revistas de impacto le llaman Vía Dorada y al Digitum le llaman Vía Verde. ¿Qué significa Vía Verde? Pues que tú, si eres investigador y tienes un trabajo, lo publicas en Digitum sin que nadie lo revise y compruebe su calidad. Eso no quiere decir nada. Pero eso no es verdad. Sí, pues no. Un investigador de la Universidad de Murcia... No, no, eso no es cierto. No digo que no se revise la calidad de todo lo que se publica, pero si un investigador de la Universidad de Murcia, con correo electrónico de la Universidad de Murcia, puede depositar un trabajo de investigación suyo en Digitum sin que nadie... ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es así. Claro, la diferencia es que en la revista de acceso dorado, que tiene un comité de redacción que se revisa todo eso, ahí tiene que pagar un montón. ¿Por qué? Porque hay una gente que está trabajando para decidir que un artículo tiene calidad suficiente para ser publicado. Entonces, se trata de revertir ese dinero y que haya un sistema de evaluación de trabajos de investigación para publicar en acceso abierto en Vía Verde, o sea, en los recursos que nosotros tenemos para publicar en acceso abierto. Y no es que sean malos. Cuando decimos que en el 2007 había 213.000 consultas de Open Access de nuestro depósito digital institucional. Y ahora hay 3.600.000 consultas, no descargas, perdón. Eso quiere decir que si fuera tan malo no descargarían tanto. Claro, creo que esa es otra teoría, otra cosa. Pero habría que publicar más en Vía Verde y cuando todos los buenos publicasen en Vía Verde, estaría, se volvería otra cosa. Claro, pero si tú publicasen en Vía Verde, eso no te da puntos para... Le digo que ya, no vía. En la Vía Verde. Si tú publicasen en Vía Verde... Ha sido una broma, pero... Una broma buena. Si publicasen en Vía Verde, eso no te da... Es cuestión de... No te da cañifantes para la... Es cuestión de saber esperar. Pero nada es importante. Hay que moverlo. Hay que moverlo y esperar. La semana que viene tenemos una sesión de... Y esperar un poco. Invertir, lo que se llama invertir. Cuando inviertes, ahora que no pueda ser, cualquiera pueda, ya llegue, no. Otras cosas. Creo que ahí nos están tomando un poco el pelo. Los extranjeros haciendo pagar. Creo que sí. Pero bueno, que tengas ese proyecto, fenomenal. Y hay más proyectos que tienes, seguro que muchísimos. Bueno, sí. A ver, ahora que no se entera nadie, cuéntalos lo que les exiges a estas personas que han confiado en ti, a nuestro querido vicerrector, sobre todo. A ver, ¿qué le exiges un poco? Bueno, vamos a ver. Aparte de que esté bien dispuesto, vaya. Ellos están súper bien dispuestos. Hemos cambiado de vicerrectorado de investigación al vicerrectorado de comunicación y cultura. Sí. Y nosotros lo que tratamos es de tener un apoyo para que la comunicación con los investigadores y con los departamentos, con los que tienen el dinero, sea más fluida. O sea, hay cosas como, por ejemplo, lo que hablamos de la bibliografía recomendada, de tener claros los criterios de cómo se trabajan. O sea, hay ahora mismo profesores que recomiendan 200 títulos de cosas que saben que el alumno no va a poder trabajar con ellas. Y eso hace que los tantos porcientos de la bibliografía recomendada sean muy bajos, porque es imposible que la biblioteca pueda proporcionar… Y que los alumnos lo lean. Y que los alumnos lo lean, claro. Sería maravilloso. Que son asudas, ¿no? Que son asudas. Pues ese tipo de comunicación. Porque dinero ahora mismo, ellos hacen todo lo que pueden. O sea, está clarísimo que hay un presupuesto, que el presupuesto no va a subir este año, y que todos decimos que nuestros servicios son más importantes, porque nosotros necesitamos más dinero, está claro. Y necesitamos que las cinco jubilaciones que tenemos se cubran y todo eso. Pero yo eso no se lo voy a exigir al vicerector, porque sé que él ya está detrás de esto. Que todo lo que pueda. Sé que va a hacer todo lo que pueda. Pero lo que sí está un poco en su mano es hacer esa labor de concienciación. Por ejemplo, ahora vamos a tener la semana que viene una sesión de información sobre acceso abierto, que tuvimos ya una en la Facultad de Letras, en la Facultad de Economía, pues que eso lo apoye, que le dé publicidad, que hagan que están detrás de nosotros. Así que viene como muy importante. Importante. El tema de la Biblioteca Digital Fraudía Blanca, que estamos digitalizando lo que hablábamos antes del fondo antiguo, en comunicación con la Facultad de Comunicación y Documentación, que ellos están... Antes no, Esteban, digo, habrá una cierta primicia, que luego cuando vean la entrevista, tienen un proyecto... Que no haya podido escuchar la... No, pero bueno, ya, no, te lo digo. No, una biblioteca mariano-vaquera. Ajá. Parecido a la... Arbada en las distancias y a la cual. Sí, se preguntaban los tiros. A la de esa, que es una buenísima también, una buenísima noticia. Y así es que muy bien. Pues, te ha tocado una cosa también estupenda, que es lo de los 100 años, ¿no? En los 100 años de la Universidad de Murcia, que son años, ¿eh? Sí, desde luego que sí, y estas entrevistas las estamos haciendo un poco encuadradas en ese centenario de la Universidad. En ese centenario de la Universidad, yo recuerdo al rector Ballesta, que me gustaban mucho los discursos que hacía de apertura de cursos, porque tenía un sentido de lo importante que era hacer la Universidad, que no digo que otros no lo tengan, pero que era una persona que insistía mucho en esta idea, ¿no? Y eso es lo que yo veía cuando decía que lo que sentía ahora mismo era agradecimiento y ganas de devolver lo que la Universidad me había dado a toda esta gente que ha estado 100 años trabajando por hacer esta institución que comparte conocimiento, que investiga, que trata de llegar a la sociedad. Y eso es lo que queremos en este centenario, llegar a la Universidad. Hay una cosa que a mí me gustaba mucho en la campaña electoral del rector Orihuela, nuestro actual rector, que era un lema que tenía como una rosa de los vientos y había como unos cuantos lemas. Yo vi un lema que a mí me gustaba mucho que era más conocimiento menos acontecimiento. Sí, sí, sí. Y estamos metidos en una borraje de acontecimientos porque es el momento en que no hay que vivir. Pero este acontecimiento sí que merece la pena. Sobre todo, claro que merece la pena. Esto es más que un acontecimiento. Esto es historia. Y también el que la universidad se sepa, porque ciertamente cada vez más la universidad está en contacto con la sociedad, pero le ha costado a la Universidad de Murcia ponerse en contacto con la sociedad y todavía falta. Pero que lo que se ha hecho y lo que hay y lo que existe se conozca. Yo creo que que no he hecho el vinismo es de justicia. Y que la rendición de cuentas, el poder decir tranquilamente el dinero que no gastamos en recursos electrónicos en un año, lo que nos va a costar el año que viene, todo eso la sociedad lo tiene que saber. Totalmente. Tiene que saber, tiene que tener una confianza de saber en que no gastamos el dinero que estamos. Y sobre todo, si no conocen, no existes. Entonces, efectivamente, existimos y existe la biblioteca y existe la universidad, afortunadamente, y existen personas como ya estamos viendo. Había una pregunta casi obligada para todos y era que hay muchos, algunos que ya no están o que ya son, bueno, que no están trabajando y otros que ya están casi a punto de jubilarse. Y entonces esa pregunta de cómo querrías que se te recordase, claro, a ti te quedan muchísimo. Eso cuando ocurra dentro de mucho, te quedan muchos años por delante. Hay una institución a la que amo mucho, es la Iglesia Católica, y me acuerdo cuando hablan de los papas y dicen, un papa de transición, para mí me gustaría que me recordaran como un director de transición. Yo lo tengo clarísimo que en este momento tenía que estar yo aquí y me gustaría que me recordaran como una persona que ha hecho, vamos a parar un momento, vamos a ver cómo está la situación y vamos a dejar la cosa preparada para que venga otro y haga la segunda revolución. Eso es una maravilla. Lo tengo clarísimo, o la tercera revolución. Eso es una maravilla. Está uno, eso a mí lo decía Ballesta, pero vamos, lo decimos todos. Porque uno está, va a inaugurar lo que ha hecho otro, luego otro inaugurará lo que tú has hecho. Eso es la maravilla de la universidad, que es seguir y hacer. Y bueno, yo también soy amante de la Iglesia Católica y los papás de transición son los que más han hecho. O sea que sabes muchas veces que iba a ser de transición y madre mía, qué revolución. Entonces, sí, mientras estamos, estamos. Eso es otro de los lemas así un poco muy de huerta. Mientras estamos, estamos y yo creo que sí. Y el agradecimiento que has mostrado desde el principio y al final me parece, como es natural y a todo el mundo, fenómeno. Porque además es verdad, que los que estamos aquí tenemos que estar agradecidos, todos. Entonces, unos lo dicen, otros lo sienten, pero esa es la sensación. Y pedirle a los de arriba, ya me has dicho que no le puedes pedir mucho, pero en fin. No le puedo pedir más. Pero bueno, y con lo que nos da, o que os dé, pues venga, que crezca como si llevase levadura. Seguro que sí. Pues enhorabuena por estar ahí en ese momento y ánimo y a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.